Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Los autos más baratos de América Latina. Aquí no voy a tomar en cuenta ni la seguridad, ni el diseño, ni el tamaño, ni la versatilidad. Solamente te voy a comentar los autos que se venden a un precio más económico en América Latina. Autos que puedes conseguir desde los 10 mil o 9 mil dólares cuando nuevo cero kilómetros de agencia. Sin importar las crisis, la coyuntura ni nada, esos autos son ultra baratos, ultra básicos. También en muchos casos ultra inseguros, muy peligrosos, poquísimo recomendables. Pero ese no es el tema de este video. El tema de este video es mostrarte algunos de los más baratos. No necesariamente porque te lo pienses comprar o porque te lo vayas a comprar por este video. Si no, solamente te estoy dando alguna referencia interesante para que tengas algún tema de conversación. Porque sí, algunos de los autos más baratos vienen de las empresas más reconocidas y que muchas veces no cobran mucho dinero por sus autos. Aquí vas a encontrar algunos ejemplares que son todo lo contrario, la otra cara de la moneda. Una celebración de lo básico, lo inseguro, pero además también lo más accesible y lo más barato. Es por esto que a continuación te presento los 6 autos más baratos que se venden en América Latina. Número 6, Hyundai i10. Este auto tiene un precio base de 10 mil 500 dólares y es uno de los autos más decentes, más interesantes, mejores equipados y con mejor diseño de todo este conteo. Este modelo es bonito, es interesante nuevamente te lo digo, tiene un rediseño muy bueno bajo perspectiva, muy espectacular y sobre todo un rediseño que le hace ser un auto interesante por fin. Este auto siempre ha sido pensado para ser económico, tracción delantera, gasto de combustible lo más mínimo posible y por supuesto también que sea confiable, que tenga tecnología que pueda utilizarse todos los días. Motorizaciones confiables, resistentes, durables y muchas de esas cosas que nosotros necesitamos para movernos todos los días dentro de la ciudad. Porque aunque no lo creas, un auto se maltrata más en la ciudad que en la carretera. A pesar de que tu auto esté a 120, 130 kilómetros por hora por hora en carretera, el maltrato y el desgaste es mucho menos que andar frenando y acelerando en la ciudad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de comprarte un auto especialmente Citadine. E10 ha demostrado en más de una oportunidad que por sus precios de 10.500 dólares para ser Hyundai y para estar tan bonito y tan bien equipado y tan bien diseñado y pensado, es uno de los autos más baratos de América Latina. Así es, tiene una o dos bolsas de aire dependiendo de sus versiones más básicas. Me parece que no incluye aire acondicionado ni tampoco ventanillas eléctricas, pero aún así sigue siendo una buena opción si lo que tú estás enfocando principalmente es mecánica, un auto y sobre todo un medio de claro suporte. Seguro y encuentras en una oferta donde te agreguen aire acondicionado o ventanillas eléctricas. Pero si no, igual hay muchas personas que están buscando un buen trato, un buen deal, como dirían, y lo más probable es que se compren este auto para poder movilizarse todos los días, independientemente de su equipamiento, independientemente de su diseño. Aún así, esto es solamente una referencia porque lo más probable es que los autos que veas más arriba todavía sean más, pero más inseguros y poco recomendables. Número 5, Kia Picanto. El Kia Picanto sigue siendo un auto bastante recomendable, pero ya vale 10.000 dólares. El Hyundai i10 valía 10.500 dólares, el Kia Picanto vale 10.000 dólares y vamos a seguir bajando a precios mucho más bajos, mucho menos elevados y por supuesto más peligrosos los autos. El Kia Picanto es un auto bien equipado, bien diseñado, bien bonito y sobre todo bien espacioso, útil, versátil. Este modelo es realmente muy bueno y también me gusta mucho a mí por el tema de que está bien equipado y bien pensado en el tema del diseño, en el tema del equipamiento y sobre todo en la atención al detalle. El Kia Picanto es uno de los autos más y mejor vendidos de Kia y era evidente que iba a tener mucha atención de parte de la marca surcoreana, pero al tema de que vale más o menos 10.000 dólares en su precio básico, lo hace a pesar de todo el esfuerzo y toda esta gran buena atención de parte de Kia. Es el auto, un auto bastante barato, aunque muchos lo digan y digan, hey, no lo vale. Sí lo vale porque es un auto tanto seguro como versátil, tiene un motor chiquitito, creo que no sobrepasan ni siquiera los 1.000 centímetros cúbicos, pero que aún así le sirve a miles y miles de personas en América Latina, especialmente aquellos que no tenemos dinero para poder pagar tanta gasolina todas las semanas. Podemos pensar en comprarnos un Kia Picanto, que es muy espacioso porque si lo vemos bien es casi todo habitáculo en este auto. Yo realmente creo que es un auto bonito, es un auto interesante y que sí, a pesar de que este es un conteo de los autos más baratos de América Latina, considero que es un auto que vale la pena todavía. Más adelante, en las posiciones más arriba, veremos autos que ya no valen tanto la pena, pero que aún así siguen siendo dignos de ser mencionados en este tipo de videos. Continuemos. Número 4, Volkswagen Up. El Volkswagen Up ya baja de los 10.000 dólares. Aquí empezamos a ver autos de cada vez menos precio y ya bajamos de los 10.000 dólares 0 kilómetros de concesionario nuevo. Yo sé que tal vez en tu país cobran un poco más, pero por lo general están 9.500 dólares el Volkswagen Up. Ya bajamos la brecha de los 10.000 dólares. El Volkswagen Up es un auto comercializado muy bien en Europa. Nos llega aquí un auto tal vez más inseguro, tal vez más frío inclusive y menos equipado, pero aún así, por su precio de 9.500 dólares en América Latina, puede ser una muy, muy buena opción, una buena salida para una persona que está realmente buscando un auto para ya, para comprarse un auto nuevo o un auto para movilizarse. No tienes muchas opciones. El Volkswagen Up podría ser para. No tiene más grande el motor que 1.000 centímetros cúbicos. No pasa definitivamente los 100 que me refuerza igual que ningún otro auto de este conteo, pero aún así sigue siendo una buena apuesta para ti si es que necesitas cargar tanto a 2, 3 personas adultos promedio y además con sus maletas puede ser que los hagas caber aquí y si andas solo o con tu pareja todavía mejor. Este es un auto para personas solteras, pensado para estudiantes, pensado para trabajadores que van todos los días solos a trabajar y están buscando un auto tanto citadino como económico. El Volkswagen Up se vuelve una buena opción para ellos y por supuesto uno de los más baratos que se vende en América Latina. Número 3. Suzuki Espresso. El Suzuki Espresso tiene un valor básico de 9.000 dólares en sumerciones menos equipadas, pero es igual. El Suzuki Espresso nunca tiene buen equipamiento, nunca tiene buena seguridad, nunca tiene más cosas de tecnología que lo más básico para que un auto funcione. Por lo general este auto te lo pueden vender con una o dos bolsas de aire. A mi parecer es muy poco, considerando la poca resistencia estructural que tiene este auto, considerando lo poco seguro que es en el tema de que chocas con este auto, lo más probable es que salgas volando y no haya sistema de seguridad que te ayude. Pero aún así es un auto que hay que mencionar en este conteo porque es extremadamente barato, ya estamos llegando casi a menos de 9.000 dólares y es un auto que a mí realmente no me gusta para nada. Tiene llantas de motocicleta, siempre digo que nunca te lo debes comprar, pero vale la pena mencionarlo por efectos de este video. Número 2, Suzuki Alto. El Suzuki Alto vale 8.500 dólares en sus mejores momentos cuando nuevo y fue muy bien comercializado, muy bien perfilado por muchísimas personas que lo usan hasta el día de hoy. Lo bueno de los autos de este conteo es que por lo general van a ser muy confiables por el tema de que son muy básicos, sin tecnología y sin grandes mantenimientos ni cosas raras que le piden. Así que Suzuki Alto se lleva fácilmente este conteo con un precio básico de 8.500 dólares, muy lejos de los 10.000 dólares que pensamos en algún momento que podría llegar a constar como mínimo un auto nuevo. Todo lo contrario, hay de menos precio todavía. Número 1, Chery Cuckoo. Este auto 0 kilómetros, nada recorrido, nuevecito de fábrica, vale 8.000 dólares. Así es, 8.000 dólares. En su precio básico me parece que no incluye tampoco ventanillas eléctricas o aire acondicionado o ni siquiera sé que es lo poco que podrían cobrar por este auto, pero es muy barato. Sabemos que la mano de obra en China es muy barata, sabemos que este auto es extremadamente inseguro que es lo menos recomendable que podrías conseguir allá afuera, pero por el precio de 8.000 dólares cuando está nuevo 0 kilómetros es digno de mencionar en este conteo. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me daría muchísimo. Que tengas una muy buena semana, muchas saludos y hasta mañana. Chao. 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 Chao.